Para todos mis amigos de Sin Excesos, un saludo muy grande y un abrazo fraternal de Gerardo Reyero. ¿Quién? ¿Quién es solo la forma que prosigue la función del qué y lo que soy es un hombre enmascarado? No cuestiono tus poderes de observación, simplemente comento sobre la paradoja de preguntarle a un enmascarado quién es. Sin tiros adicionales ni pólvora, una brújula que no señala al norte. No es de madera, no puedo creerlo. Sin duda es el peor pirata del que haya escuchado. Aquí tienes, discúlpala por favor. Siempre lo hace, a ella le encanta adueñarse de todo lo que le gusta. Tiene esa pésima costumbre. Solo tienes una manera de pasar y es por encima de mi cadáver, cosa que es ciertamente difícil. Los caballeros del Zodíaco no son tan inútiles, pero tú eres desafortunado por haberte topado con Eo de Sila. Y tú serás la presa de las seis bestias de Sila. ¡Ele, Sol y Tuerras es Ben! ¡Ele, Sol y Tuerras es Ben! ¡Te es mi tarro de saliva! Algunos mutantes desearían el poder ser... normales. Sé cómo te sientes, guepardo, pero nada se pudo... Después de muchos siglos, yo, Draganus, el último de los supremos saurianos, he escapado del limbo dimensional. ¿Qué pasa? Pero eso no puede ser, Raúl. Ya ha servido en el frente. ¿Ha habido algún desastre? Rastré los registros del seguro y encontré una demanda interpuesta bajo la más absoluta discreción. ¿Puede decirme quién fue el demandante, Ross? Tal como lo has dicho, ¿creen que tres hormigas puedan ganarle a un dinosaurio como yo? Escuché bien, ¿acaso dijiste que me ganarán? ¡Has hecho que me irrite, insecto! Bienvenido a mi casa. Deberás vencerme si es que quieres llegar hasta arriba, muchacho, porque de otra forma... Mi pueblo necesita dinero para el agua. Yo ganaré el premio y se la llevaré. No puedo permitir que mi aldea se muera, dice. No puedo decirle tonta. Cielos, ella se comporta así, a pesar de que puede salir con otros chicos guapos. Pero Serena es muy obstinada cuando se enfada. Hola, niños. Aquí el Capitanazo dándoles el consejo número 213. Encuentren a una chica a quien hayan votado y consuélenla con un masaje de hombros y pronto ella les masajeará la próstata. Estamos aquí reunidos para obligar a este hombre, Huckleberry Finn, al sagrado matrimonio. Regresó papá. ¿Sigue enfadado? Ah, quería verla. A nadie le incumbe. Myers, ¿eh? ¿Tienes nombre de pila? Myers. Que me ves, John. No, lo siento, no voy a concursos caninos. No es mi línea. No lo sé. Digo, ni siquiera recuerdo los trucos que hacía. ¿No pueden conseguir el dinero de otra forma? ¿Recuerdan cuando fuimos de pesca? Hace un par de años. Metí el bote al agua y el auto se hundió. La grúa intentó sacarlo y también se hundió. Oye, solo trataba de ayudarte, su altísima. No hago, eso es cierto. Pero tú podrías ser algo gentil. Vamos, admítelo, a veces piensas que soy agradable. Tsssss, magnífico. A festejar, amigo E.T.I.S.T.A. Es que la necesito. Los veré en un mes. Ah. Un amigo me dio esto. Es albano. ¿Podría traducirmelo? Pequeño niño eléctrico. Si desapareces de este lugar, ya no le temeré a nada. Este mundo pronto será mío. ¡Toque de la maldad! Amigos, ella es Madame LaBouche. Ah, pues verá usted, él es Carlos Finster, mi buen amigo. En menos de una hora, los aviones de aquí se unirán con los del resto del mundo. Y ustedes darán inicio a la batalla aérea más grande en la historia del hombre. Se te olvida que traigo a Kakashi en la espalda. Técnicamente, él llegó en segundo. ¿Oíste eso, Kakashi? Tienes suerte, pero no me lo agradezcas.